La verdad que nosotros siempre estamos tratando de de invitar a gente que se anima a cantar que la verdad que eso nos pone contentos cuando hacen música porque dentro de la música uno escucha muchas cosas a veces, ¿no? ¿Sí? A veces uno está mal y cuando haces una canción es como que te escucha muchas cosas. Así que quiero hacer la invitación para un amigo que es en La Unión Capital para el chino norteño. Yo sé que muchos lo conocen. Él hace el tributo acá de Lola Gochini. Así que los quiero invitar esta noche la invitación de la venta participante del Grupo Blasio. Una canción, lo que sea, ¿no? Le damos la oportunidad y el aplauso es bien grande. Lo recibimos a él, Chilito Nordeño. ¡Vamos, Chino! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡No lo aflojes! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos! ¡Vamos, Chino! 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 No sé qué está pasando, este amor nunca más que tan Como una roca en el cielo, levantada por el dedo Sobre el cielo está entretando, desde el sueño quita Este amor que llevo dentro, genera tu juramento Sobre el cielo está entretando, desde el sueño quita Sobre el cielo está entretando, desde el sueño quita Gracias Chino, gracias para el agua